Soy Catalina Koch, directora de Fundación Mi Sangre. La apuesta de la Fundación en este momento es visibilizar las acciones que los niños y los jóvenes de la ciudad de Medellín y en el país en general están haciendo en el tema de construcción de paz. Creemos profundamente en el poder creativo que tienen los jóvenes, en el poder transformador y desde Mi Sangre sentimos que podemos aportar a conectar todas esas iniciativas, a traer herramientas adicionales que pueden fortalecer sus propias propuestas, a visibilizarlas, que es muy importante porque estamos cansados de oír historias negativas, de dolor, de violencia y la verdad es que hay muchísimas propuestas sólidas, contundentes, que están logrando transformaciones desde el fondo del ser y de la comunidad y eso es lo que queremos visibilizar y mostrar que el cambio sí es posible y que si nos unimos con todas estas ideas, con todas estas propuestas, con herramientas distintas desde distintos lados de la ciudad, distintas profesiones, distintas organizaciones, pues sí vamos a ser capaces de construir esa ciudad que la gran mayoría de nosotros soñamos.